Final del simpático comediante surgido en la época de oro del cine mexicano. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imaginación MX, en donde encontrarás lo mejor del entretenimiento. Stanislaw Shilinski-Vachanska fue considerado como uno de los principales pilares para la proliferación de la comedia en el cine nacional. Shilinski fue una de las máximas figuras cómicas de la llamada época de oro, pues tuvo la oportunidad de brillar en una gran cantidad de películas junto a Manuel Palacios, quien era mejor conocido como Manolín. Además, fue una de las piezas clave en la carrera de Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, no muchas personas saben qué pasó con el simpático comediante, por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por su exitosa trayectoria artística y te diremos cuál fue su trágico final. Nació el 10 de agosto de 1911 en Baizogala, Lituania, y aunque hay muy poca información sobre sus primeros años de vida, se sabe que desde muy joven se introdujo en el ambiente artístico, pues su familia trabajaba para un circo ruso, que hacía presentaciones por diferentes partes del mundo y hasta donde se sabe. Fue a inicios de 1930 cuando llega a México con el mencionado espectáculo donde decide establecerse para probar suerte en las llamadas carpas artísticas. A mediados de la década de 1930, Shilinski se casó con Olga Ivanova, hermano de Valentina Ivanova, quien años más tarde se casaría con Mario Moreno. Y es así como ambos cómicos se conocen y empiezan a colaborar juntos. Se dice que Lituano fue una pieza clave para la creación del personaje de Cantinflas, con quien trabajó por varios años, tanto en las carpas como en el cine, pues debutaron juntos en No te engañes corazón de 1937. Durante los primeros años de Cantinflas en el cine, Shilinski se encargó de guiar su carrera y juntos fueron puliendo el icónico personaje del peladito. Incluso fue él quien se encargó de escribir diferentes guiones para que contribuyeran a que Mario Moreno se posicionara rápidamente como uno de los máximos referentes en la comedia de México. De acuerdo con diferentes testimonios, la relación entre Shilinski y Mario Moreno se vio fracturada a mediados de la década de 1940, debido a que comenzaron a surgir diferencias artísticas, y debido a ello decidieron seguir sus respectivas carreras por separado. Y fue así como el Lituano se unió a Manuel Palacios para formar la exitosa dupla cómica de Manolín y Shilinski. Junto a Manolín, Shilinski protagonizó una gran cantidad de películas que se convirtieron en auténticos clásicos de la llamada época del cine de oro. Alcanzaron el momento cumbre de su carrera a principios de la década de 1950, y así se mantuvieron durante varios años más. Pero al llegar la década de los 60, fueron perdiendo relevancia, debido a la crisis cinematográfica nacional y al surgimiento de nuevas figuras cómicas, por lo que decidieron separarse. Los últimos años de vida de Stanislao Shilinski los pasó completamente alejado del medio y no volvió a figurar dentro del ambiente artístico. Se sabe que fue en septiembre de 1985, cuando falleció por las complicaciones de salud que le ocasionó un efisema pulmonar que se le había diagnosticado algunos años antes. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Recuerda que esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea S. Radio, narrando para Imarginación MX. Hasta la próxima.